A casi cinco meses de padecer el fenómeno del niño costero, el virus Aedes aegyptis, que transmite el dengue, el zika y el chikungunya, continúa dejando estragos en el norte del país. Pese a que las lluvias han disminuido, todavía se mantienen las cifras preocupantes de estas enfermedades en la población norteña. Hay que tener en cuenta que el problema no está erradicado. Estamos nosotros recibiendo el decreto de urgencia, el 025, en la cual amplían a la libertad también para el control del dengue. Es una gestión que hemos hecho con el gobernador Luis Valdés para que nos incluyan un poquito más de presupuesto para la parte preventiva. Está llegando un aproximado de dos millones y medio para el control larvario y eliminación de criaderos en todos los hogares y vamos a implementar en la zona donde está el alto índice aérico. Del mismo modo, el gerente regional de salud se pronunció por las medidas que tomará en torno a las bajas temperaturas que viene padeciendo la ciudad en los últimos días. Estamos nosotros el día de ayer y vamos a tener una reunión con el equipo, pero se vio postergada porque me vieron, creo ustedes, en el consejo regional. Entre hoy y mañana vamos a reunirnos para ver qué medidas vamos a tomar con el equipo que estamos ahorita con la semana de lactancia materna y creo que va a ser para la próxima semana postergarlo, para ver qué medidas vamos a hacer, más que todo, preventivas. Tenemos cuatro casos de neumonía, según la información que tengo ayer, neumonía grave en niños entre menores de cuatro años. Tenemos cuatro casos de neumonía grave, pero infecciones respiratorias altas sí tenemos en las bajas temperaturas. Cabe mencionar que en lo que va del año se han registrado 6.710 casos reportados, entre confirmados y probables. El año anterior, al mismo periodo, se reportaron 4.555 casos.